Para nadie es un secreto que los mercados laborales cada vez más exigen habilidades y conocimientos nuevos. Es por eso que tenemos que estar constantemente aprendiendo y evolucionando en cualquier área en la que nos estemos desempeñando. Y para hablar de este tema tenemos a Lina Sintez. Lina, es un gusto tenerte con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Lina trabaja con Cornerstone, la entidad que se encargó de hacer este estudio. Lina, cuéntanos especialmente en qué consiste este estudio. Pues Valentina, muchísimas gracias y muchas gracias a Negocios en tu Mundo por esta invitación a participar. En efecto, yo trabajo en Cornerstone. Cornerstone es una compañía de consultoría estratégica en talento humano. Es una organización que tiene oficinas en más de 34 países del mundo y estamos dedicados a generarle valor al entorno laboral. Y desde ese sentido, todos los años y puntualmente desde Colombia, todos los años hemos empezado a hacer unos estudios que nos permiten empezar a identificar cuáles son las tendencias en habilidades blandas que están buscando los entornos laborales para el siguiente año. En este caso, iniciando en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, empezamos a recopilar información. Tuvimos la participación de más de seis mil personas, seis mil personas entre empresarios, áreas de talento humano, pero también personas que hacen parte de los equipos, porque en estos entornos de co-creación es súper importante entender qué es lo que se está valorando en el 360 de los estilos de liderazgo y de las habilidades blandas que buscan los empresarios, pero también qué buscan las personas que hacen parte de esos equipos. Claro que sí. Bueno, dentro de esas cosas, ¿nos puedes decir más o menos cuáles son algunas de esas habilidades que actualmente se están requiriendo más en el mercado laboral? Claro que sí. De hecho, cuando arrancamos el estudio fue muy interesante porque empezamos a identificar tendencias como defecto péndulo. Entonces, por un lado, ante un entorno de incertidumbre global, a veces tendemos a pensar que lo que se necesita es un estilo de liderazgo que sea carismático, que sea innovador, que sea orientado al riesgo, que jalone a las personas, que sea supremamente emotivo y por el otro lado, entonces hay otras perspectivas que dicen no, no, lo que necesitamos son personas que sean más conservadoras, más analíticas, más metódicas, más estructuradas. Y al final del día, nuestra gran conclusión es no existe un estilo de liderazgo perfecto y tampoco existe un estilo de liderazgo que esté mal. Lo que sí existe es la capacidad de crear equipos que tengan diversidad y esa diversidad no solamente es en esos estilos de liderazgo que estamos hablando ahorita, sino la diversidad es en todos sus sentidos, porque al final también el entorno nos pide más creatividad, más innovación para atender las necesidades de nuestros clientes y eso solo se logra si tenemos un entorno que al final facilita la innovación. ¿Y cómo es eso? Pues teniendo entornos diversos, pero no basta con tener entornos solamente diversos y ahí es en donde entran estas cinco habilidades que hemos identificado para este año y es que la diversidad es que te inviten a la fiesta y este es un dicho de Verna Meyers que es una consultora estratégica en diversidad, entonces diversidades que te inviten a la fiesta, inclusiones que te inviten a bailar y estas habilidades están orientadas a que te inviten a bailar, a que sea un estilo de liderazgo que genera cohesión, que co-construye con sus equipos y para eso tienen cinco habilidades. La primera es la escucha activa y eso es de un líder que no oye para responder, no oye para corregir, sino oye para aprender y oye para aprender diferentes perspectivas porque todos aprendemos. La segunda característica es la flexibilidad mental y es esa capacidad que deben tener las personas para entender puntos de vista que sean diferentes a los suyos y que incluso hasta los desafíen y entender en dónde deben ser flexibles y negociar. La tercera es la comunicación asertiva y la comunicación asertiva es cómo yo soy capaz de transmitirte mi mensaje de la mejor forma posible, con calma, sin apasionamientos grandes, sin grandes emociones, pero al final del día cuidando mucho el respeto. La cuarta es el trabajo colaborativo porque sin lugar a duda juntos siempre vamos a ser más. Somos seres sociales, no estamos hechos para sacar adelante las cosas de principio a fin solos, estamos hechos para crear equipos de trabajo, para coexistir, para co-crear y eso se logra a partir de esa diversidad. Y la quinta es la perseverancia porque sin lugar a duda en años de incertidumbre, en años retadores, siempre vamos a encontrar obstáculos en el camino y es esa la capacidad que deberíamos tener todos desarrollados para sobreponernos a eso, no perder nuestro norte estratégico y tener clara la meta. Lina, bueno, definitivamente son muchas habilidades que se están exigiendo en este momento, pero la pregunta es, no todos tenemos esas habilidades desarrolladas, ¿cómo podemos empezar a fortalecerlas desde, no sé, desde videos en internet? ¿Cómo empezar a autoformarnos en eso para que realmente podamos estar a la vanguardia con las exigencias de este 2023? Bueno, te tengo fantásticas noticias, entre ellas es que lo primero que hay que hacer, igual que siempre cuando no le duele algo, uno va al médico, uno va a que le hagan un diagnóstico. Desde Cornerstone hemos construido una prueba que es totalmente gratuita, es una prueba que mide tu nivel de desarrollo de estas cinco competencias, entonces identifica cuál es tu estilo de liderazgo. Sabiendo cuál es tu estilo de liderazgo, puedes identificar cómo te rodeas mejor con personas que sean diferentes a ti. Y finalmente, qué tan desarrollados tienes estas cinco competencias. En esa prueba, que vuelvo, insisto, es totalmente gratuita y pueden acceder a ella a través de www.cornerstone.com.co, en la sección de Delta, en ese diagnóstico vas a identificar cómo estás tú, cómo estás tú frente al mercado laboral y además hay una serie de sugerencias para ti. Eso te permite empezar a identificar cómo desarrollar más esa habilidad, pero requiere autoconciencia y requiere disciplina, porque todos los cambios en el ser requieren un montón de disciplina. Yo tengo que primero querer, porque entiendo que tengo una oportunidad y las oportunidades no me limitan, sino todo lo contrario, las oportunidades me permiten ser mi mejor versión. Claro, así es. Lina, tú mencionas tres tipos de liderazgo diferentes, el carismático, el equilibrado y el conservador. Digamos, todas las organizaciones se pueden adaptar a cualquier tipo de liderazgo o necesariamente yo tengo que mirar cuál es mi perfil y ver si encaja o no con la organización donde esté. Nosotros una de las cosas que hacemos es precisamente procesos de selección y en esos procesos de selección siempre partimos por preguntarle a las personas cuál es el momento de vida del cargo, cuál es el reto que va a afrontar la persona y cómo es el equipo de trabajo. Porque una cosa son las habilidades duras. Entonces yo necesito que tenga 10 años de experiencia, que tenga este tipo de formación, que sea bilingüe. Esas son las habilidades duras. O sea, las habilidades que yo puedo objetivamente decir tiene o no tiene. Ahora bien, ¿qué va a hacer que esa persona, entre las 45 personas que cumplen con esas mismas variables, sea exitosa? Entender cuál es su estilo de liderazgo, cuál es su aporte estratégico, entender la energía desde donde lidera. Si yo tengo una organización, y vamos a poner el ejemplo de un cargo, si yo tengo una organización que tiene unos excedentes de caja y necesito un gerente financiero que me ayude a pensar diferente, necesito un gerente financiero que tenga muy buen nivel de relacionamiento, que se sienta cómodo asumiendo riesgos, porque además debajo posiblemente pueda tener un equipo que por lo contrario tiene un estilo más vale conservador, metódico, estructurado, organizado, de control. Pues yo lo que necesito es alguien que desafíe ese status quo y que entienda que va a llegar a desafiarlo. Entonces, que entienda que tiene que ser un agente de cambio, que entienda que va a haber resistencia posiblemente, pero que al final del día con persistencia y con el desarrollo de su equipo, acompaña la toma de decisiones estratégicas. Entonces, ahí es cuando yo puedo definir, yo en este cargo de pronto necesito un estilo más carismático, o en este cargo necesito un estilo más conservador, o en este cargo necesito un estilo más equilibrado, entendiendo el valor de la diversidad en el equipo. Claro. Lina, Negocios en tu Mundo le habla especialmente a los emprendedores. ¿Tú qué le dirías a un emprendedor que tal vez no tenga muchas herramientas para identificar el tipo de liderazgo que necesita su emprendimiento o su pequeña empresa? ¿Cómo le dirías que puede llegar a identificar el tipo de liderazgo que requiere su organización? Si eso está orientado a esos emprendedores, yo diría que el primer paso de un buen emprendedor es la autoconciencia. Ese buen emprendedor tiene que tener un muy buen nivel de desarrollo de su autoconciencia. Tiene que saber quién es, cómo es, cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus oportunidades, porque siempre debe tratar de rodearse de personas que tengan fuerzas diferentes a las suyas. Y eso lo hemos visto históricamente. Todas las grandes compañías de tecnología, incluso cuando hablamos de Steve Jobs, Steve Jobs era una persona muy orientada al resultado, muy pragmática, muy orientada al mercado, fuerte y contundente en su estilo, y se acompañó de precisamente un cofundador que era su fuerza contraria. Era una persona que no quería estar en los escenarios principales, era una persona que le gustaba el método, la minucia, el detalle, y ahí se construyen equipos, porque cada quien sabe desde dónde aporta. Y ahí es cuando se genera la magia, cuando hay debates que son sanos, cuando hay debates que son sobre las cosas, no sobre las personas, sobre conceptos, en donde podemos tomar mejores decisiones, porque existe esa diversidad de estilos, esa diversidad de energías, esa diversidad de perspectivas. Alguien con una perspectiva muy arriesgada y alguien con una perspectiva más conservadora. Claro que sí, entonces encontrar, tú lo que dices es encontrar ese balance entre los colaboradores también que están ahí dentro del emprendimiento. Lina, una última recomendación que le des a esas personas, y sobre todo también a las personas que apenas estén metiéndose al mundo laboral y que pues encuentran no solamente exigencias en habilidades blandas como las que nos comentas, sino también habilidades duras. ¿Cómo hacer un equilibrio entre esas dos cosas? Yo les diría, y mi principal recomendación es, siempre traten de ser su mejor versión. Y para ser su mejor versión no basta con que se miren solamente al espejo, basta con que busquen activamente feedback. Si van a entrevistas, pregunten cómo me fue, por qué me fue, en dónde está mi oportunidad de mejora técnico y comportamental. En la medida en que yo limite mis puntos ciegos, voy a poderlos trabajar más fácilmente y por ende voy a poder desarrollarme para ser, vuelvo insisto, mi mejor versión. Todos tenemos la posibilidad de crecer, todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos. Estas habilidades son habilidades que se desarrollan, pero requieren disciplina, requieren práctica, requieren esfuerzo y requieren constancia. Entonces, identifica dos o tres puntos en los que quieres trabajar, que te han dado el feedback, que tienes la posibilidad de mejora, y con base en eso, concentra tus esfuerzos y empieza a identificar cómo vas a ir cerrando esas brechas. Trata de ser siempre tu mejor versión y siempre oír a los demás. Ahí está, ser tu mejor versión. Lina, muchísimas gracias por compartirnos estas enseñanzas y estas reflexiones que con seguridad le van a hacer de mucha utilidad a los emprendedores, a las empresas, también a los líderes, a los colaboradores. Yo creo que a una gran parte de las personas que nos siguen le va a ser de mucha utilidad. Mil gracias por compartir con nosotros todo esto. Muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias a Negocios en tu Mundo por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Esto es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción consciente.